Tú eres mi aliento al caminar Eres el aire que me ha de impulsar Y en ti siento que nada me hace falta Tú, mi inspiración, mi amor real Mi voz fue eterno, mi felicidad Contigo siento que nada me hace falta Y si ando en valle de sombra alientas mi alma En delicados pastos descansan, me guías, me sanas No temo porque conmigo estás Me infunde aliento al caminar Jesús, eres tú Me ayuda a mi seguridad En Él estoy segura En Él estoy completa En Él encuentro refugio Descanso para mi ser En Él estoy segura En Él estoy completa En Él encuentro refugio Descanso para mi ser Que no me falte tu vara y tu callado Deser y corriendo a tu aceite rebosando Y aunque me falten riquitas Sonores o panas Solo quiero Señor, que no me faltes tú En Él estoy segura En Él estoy completa En Él encuentro refugio Descanso para mi ser En Él estoy segura En Él estoy completa En Él encuentro refugio Descanso para mi ser A tus brazos correré Y a tus pies me postraré Y clemencia pediré Un refugio encontraré Porque tú eres mi Señor Roca mía salvación Solo en ti yo obtendré Mi seguridad, mi sostén Y a ti yo correré A ti yo correré Y en ti encontraré Mi seguridad por siempre A ti yo correré A ti yo correré Y en ti encontraré Mi seguridad por siempre Respáldame y lléname Quebrántame, transfórmame Libértame y sáname Libértame y sáname Bautízame, renuévame Libértame, libértame Libértame, libértame Abrígame y sáname Yo quiero irme Yo quiero ir hacia ti A ti yo correré A ti yo correré Y en ti yo correré Y en ti encontraré Mi seguridad por siempre A ti yo correré Gracias por ver el video